Música Bueno, pues estamos con Ani otra vez, nos encontramos en el FIB hace unos días y ahora ya después del concierto del Contemporánea Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal han sido las sensaciones? Un poco pronto pero bueno, la respuesta la verdad que ha estado bien ¿Cómo lo has visto desde ahí arriba? Pues yo lo he visto muy bonito porque estaba anocheciendo y había mucha gente y la gente ha respondido bien así que cuando la gente está ahí contigo, da igual la hora que sea y además se veía la luna, cómo subía y cómo iba anocheciendo, era precioso Bueno, es lo que tiene el Contemporánea, yo creo que el recogimiento la familiaridad, el castillo, la frescura, es un festival que el año pasado yo creo que no te llegamos a ver pero bueno, ¿qué tal han sido las o qué tal es para ti el Contemporánea? Pues yo creo que está muy bien, además, sobre todo es el sitio que es bastante especial, estar tocando entre montañas y entre tanta naturaleza y el castillo este enorme y bueno, subirte ahí y verlo todo no es un sitio muy grande, ¿no? pero se ve que la gente le gusta y no lo sé yo creo que lo que tiene más especial es eso luego los grupos que vienen también están muy bien Sí, la verdad que año tras año esta gente se consigue superar yo no sé cómo lo consiguen, pero está muy bien y bueno, pues una pregunta yo creo que inevitable es ¿para cuándo nuevo trabajo? ¿qué podemos esperar de Ani B Suite? ¿qué tenemos ganas de escuchar nuevas canciones? Pues lo siguiente va a ser para otoño un EP en castellano entero y bueno, eso va a ser mientras estoy preparando el álbum en inglés que saldrá, mi segundo álbum, que saldrá ya el año que viene pero sí, lo más próximo va a ser un EP en castellano ¿y en castellano? Bueno, recordamos de tu álbum una canción en castellano pero que no era en concreto, si no mal recuerdo, tuya ¿estas canciones tuyas o por algún motivo en especial en castellano? la verdad que sorprende Pues me apetecía un montón, me parecía un reto el componer en castellano y al final he encontrado a personas que se han portado muy bien conmigo me han querido ayudar un poquito todavía no puedo decir quién, son también artistas muy buenos y entonces lo voy a hacer con ellos, un poquito de apoyo de ellos y otras canciones mías hechas por mí solamente y otras con ellos, así que a ver qué sale de ahí Y bueno, finales de julio, un poco bisagra del verano, Ecuador del verano ¿Qué queda para agosto? ¿Más festivales, más conciertos? ¿Un poco de recogimiento, un poco de composición? ¿Qué es lo que va a hacer Annie? ¿O vacaciones? Igual ya se merece vacaciones Pues lo de las vacaciones no sé, porque como estamos grabando pero igualmente me lo estoy pasando muy bien, o sea que no me puedo quejar Me queda alguna fiesta, algún festival también no recuerdo ahora mismo bien cuál algún concierto por ahí y ya terminamos, porque terminamos gira ya este año a finales de año haremos un concierto en Madrid otro en Barcelona, Málaga para terminar ya la gira y empezar el año que viene con algo nuevo Bueno, pues seguro que ahí estaremos esperamos con ganas ese nuevo EP, ese nuevo material y nada, un clásico saludo para Musical.ia Vale, pues mando... ¿Sí? Sí Pues mando un besito muy grande a la gente que ve Musical.ia y a Musical.ia Málaga 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 ¡Gracias!